dijo que los funcionarios de Macruz tendrán que responder ante esta denuncia que se ha presentado por el contrato de aseo urbano y relleno sanitario. Que hemos presentado hace un par de días atrás como bancada de concejales una denuncia penal por los delitos de negociaciones incompatibles, resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes, contratos lesivos al Estado, falsedad ideológica, uso de instrumentos falsificados, incluyendo sociedades o asociaciones ficticias y asociación delictuosa en contra de las siguientes personas. La señora Andrea Romina Hoyos Ibáñez, el señor Jesús Pedro Baca Cruz, Modesto Marqués Rentería, quien sería el propietario de la actual empresa que está haciendo el servicio de aseo urbano, y el señor Fernando Luis Fonseca dos Santos, de una empresa que estaría en sociedad. Esto se ha presentado ya a la Fiscalía, esperamos que la denuncia avance. Es por eso que estamos pidiendo el flujo migratorio de todas estas personas desde el 2021 y 2022. Queremos saber quiénes de ellos viajaron y a qué países viajaron y con qué intenciones. No se olviden que hicimos la denuncia de que se habría negociado supuestamente con una empresa colombiana en su momento y esta información nunca fue respaldada ni respondida por la Alcaldía ni por la señora Andrea Hoyos. Esperamos de que la Fiscalía avance con esta investigación. No podemos permitir que este daño económico al municipio se consume. Estamos siendo azotados por el DEN en este momento y desgraciadamente la basura está en las calles, no se ha cortado la maleza en la ciudad, los mosquitos abundan y parece que al alcalde no le interesa. La gerente de Macruz, la señora Andrea Hoyos, se ha referido a la denuncia que ha presentado la bancada de Comunidad Ciudadana. Andrea Hoyos ha dado algunos detalles. Dijo, por ejemplo, que se han cumplido todas las normas, todos los requisitos para la adjudicación de la licitación como tal en caso de ser citada, en caso de ser convocada a declarar. Andrea Hoyos dijo que allí estará presente y va además a entregar todos los descargos respectivos. Vamos a escuchar a la señora Andrea Hoyos, la nota 4, por favor, que hace algunas argumentaciones respecto al proceso de licitación que está siendo cuestionada. Bueno, estas dos licitaciones son por un periodo de cinco años. Dios mediante, cuando ya se concreten ambas licitaciones en el mes de marzo, se estarían firmando los contratos y los contratos durarían hasta el año 2028, tanto para el sector A como para el sector B. El precio referencial en el sector A es de 99 millones de bolivianos y en el sector B, 100 millones de bolivianos. Esto va a ser distribuido en los 60 meses, que son los cinco años, que se tiene prevista la duración de estos contratos. Bueno, según lo que yo pude observar en el video que publica la concejal Lola, aclarar también que hasta el momento no nos han solicitado ningún tipo de información. En este caso, la decisión que tomó el gobierno municipal fue de no contemplar las áreas verdes dentro del servicio de la CEU Urbano. Entonces, las licitaciones que nosotros ya adjudicamos que están con contrato y que actualmente están operando, no contemplan las áreas verdes. Por eso nosotros hemos lanzado estas licitaciones aparte. Entonces, la diferencia que se da es de cuatro centavos por metro cuadrado en el costo de operación del mantenimiento de las áreas verdes. ¿Esto por qué? Porque al ser contratos diferentes o separados, las empresas que adjudiquen estas asociaciones accidentales, por ejemplo, la que resulte ganadora, va a tener que instalar su propia base de operaciones, tener su propia maquinaria, va a tener que realizar el mantenimiento de sus propios equipos. Pero hay más, porque la gerente de Macruz, en torno a la denuncia de los concejales Medrano, ha dicho que cuando la citen a declarar por este tema de las supuestas irregularidades, en lo que ha significado la licitación para el recojo de basura y relleno sanitario, dijo, va a estar allí presente y va a entregar los descargos al Ministerio Público. El informe como tal no era un informe inclusivo, no era un informe definitivo, porque a su vez no hacía ninguna aseveración con respecto a incumplimientos reales, sino que habían términos por decir, pareciera que se está incumpliendo en ciertas partes de la normativa. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Hemos hecho un informe completo en base a todas estas observaciones iniciales que nos dio la Contraloría General del Estado. Ya también remitimos las respuestas respectivas, indicando en cumplimiento a qué normativas, decretos y leyes nosotros trabajamos en las licitaciones del aseo urbano. Así que nosotros estamos de todas maneras prestos a responder cualquier informe, cualquier indagación o cualquier requerimiento que tengamos de parte de las autoridades. Claro, o sea, en caso de que nosotros seamos citados a dar mayores informaciones al respecto de los procesos que hemos llevado adelante, no hay ningún problema, nosotros hasta el momento es lo que siempre hemos hecho, responder todas las solicitudes, por ejemplo, del Consejo Municipal, de la Contraloría General del Estado. Entonces, ya remitimos la respuesta indicando cuál fue la base legal y técnica que nosotros utilizamos para realizar las licitaciones. También nosotros hemos solicitado ya el inicio de la auditoría interna por parte del Gobierno Municipal de todos nuestros procesos, ya que fueron concluidos con la suscripción del contrato. De la auditoría puede tomar entre tres a seis meses, nosotros ya solicitamos el inicio a iniciativa propia nuestra y también ya estamos esperando el siguiente informe que nos vaya a emitir la Contraloría en base a las respuestas que nosotros les emitimos a ellos. El alcalde municipal, Johnny Fernández, se ha referido a las denuncias que vienen presentando los concejales de Comunidad Ciudadana respecto a la licitación para el recojo de la basura y el relleno sanitario. El burgo maestre dijo que los contratos son y han cumplido todos los procedimientos legales. Las denuncias planteadas por los concejales de Comunidad Ciudadana de oposición son hechos políticos. Dijo que no merecen respuesta. ¿Qué posición tiene la alcaldía? ¿Uno de los anunciados sería usted? Ya lo hizo conocer la gerente Macruz. ¿Van a resolver? Claro, claro, todo es legal. ¿Qué va a pasar si hay alguna responsabilidad? ¿Qué posición? No especulo, es legal. Todo es legal y todo se tiene que hacer por la formalidad que corresponde. ¿Presentará los descargos ante el... Claro, claro, todo es legal, no hay problema. Ya, los hechos políticos no se contestan. ¿Tómalo entonces la denuncia que hicieron las... Política, política. Siempre caen sacos rotos porque son políticas. Ya, la denuncia tiene que ser sustentada. Los procesos de contratación tienen normativas y nosotros nos basamos en las normativas, en las leyes, cumplimos las leyes. Entonces, yo creo que si tienen algo que decir, ahí han hecho una petición de informe, no lo han hecho. Se han ido directo a denunciar. No importa. Están las pruebas, están los contratos, está todo el proceso. Todo es transparente. Gracias. Vamos a cambiar de información. Cuatro días después, ya, eso ya es demasiado vergonzoso, pero además hay demasiada negligencia por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, teniendo en cuenta que no se entiende cómo. Uno, dos, tres, cuatro días después, que cae una avioneta en Paraguay, recién se brinda información a los medios de comunicación y a las autoridades pertinentes respecto a este tema. Vamos a escuchar a la diputada María José Salazar que ha hablado de este tema de los narcovuelos, porque algo está pasando en el país o definitivamente hay toda una estructura y una red que ha corrompido el narcotráfico o las instituciones llamadas por ley no están haciendo su trabajo. Hablamos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, hablamos de la Dirección General de Aeronáutica Civil y hablamos del Ministerio de Gobierno, porque domingo, ¿qué pasa? Es domingo que se cae una avioneta con droga en el Paraguay, avioneta con matrícula boliviana, avioneta con piloto boliviano, avioneta con droga boliviana. Cuatro días después, tres días después, en el mejor de los casos, dos días después, recién se conoce el pronunciamiento de las autoridades en nuestro país. La diputada María José Salazar dijo que en Bolivia no hay control a las narcoavionetas, dijo que es terriblemente los hechos de matrículas clonadas que están vinculadas al narcotráfico y que la DGAC no hace absolutamente nada. Los radares, dijo, por los cuales Bolivia pagó 225 millones de dólares no están en uso. Le ha pedido al Ministro de Gobierno hacer su trabajo y desarticular esta red de narcotraficantes. Gravísimo lo que está ocurriendo, que en Bolivia prácticamente las avionetas y las avionetas clonadas sobre todo no tienen ningún control y esto por supuesto denota una ineficiencia, una ineptitud, una complicidad también de parte del Ministerio de Gobierno y lógicamente el Ministerio de Defensa, puesto que hay radares que podrían utilizarse, pero no los están utilizando tampoco. Además, no hay un control. ¿Por qué el Ministro de Gobierno no desarticula a este consorcio que está operando, como usted decía, haciendo las torres de controles, por ejemplo, permitiendo que salgan las avionetas clonadas? No existe ningún control y este control no puede ser casualidad. Ya el año pasado, este año, prácticamente cada semana hay un caso de una avioneta que se cae en el país o en vecinos países como el de Paraguay con droga y lamentablemente hasta ahora no hay soluciones. Como le digo, los radares hasta ahora no funcionan, una inversión de más de 200 millones de dólares, no se necesita ninguna ley, como argumentaba el Ministro de Defensa, para poner a fusionar esos radares, ya que existe una ley, la 913, que en el artículo 42 estipula que puede haber un convenio interinstitucional. Hay una complicidad en este tema entre estas instituciones que le digo, Junior, y aquí esto no puede ser casual, como tampoco es casual que el Ministro de Gobierno no controla la ruta del narcotráfico de la Chiquitanía ni la ruta del narcotráfico de Cordillera, que es la droga que claramente va hacia el Paraguay, ¿no es cierto? Entonces, no me voy a cansar de repetirlo, porque el Ministro sigue haciendo show, o desaparece, o ahí hace show en el Chapare y ni siquiera con aprendidos, y como le digo, respecto a Cordillera, Chiquitanía, no se hace absolutamente nada. Aquí el Ministro de Gobierno, si quiere hacer bien su trabajo, que venimos reclamando hace mucho tiempo que no hace nada, debería desarticular esta estructura que está permitiendo que salgan estas avionetas con carga de cocaína y hasta marihuana y otras drogas. Y también, obviamente, esta es una red, una red que está conformada por personas de Dirkabi, de la FERSEN, de NAVOL, de la DGSA, y aquí no se está desarticulando esta red. El diputado de Creemos, Jorge Saucedo, dijo que el Ministro de Gobierno está dedicándose a perseguir opositores y no está haciendo nada para luchar contra el narcotráfico, para luchar contra las narcoavionetas, para luchar contra los narcopilotos y para luchar contra este hecho que empieza a posesionar a Bolivia como un narcoestado. Y así vemos nosotros todo el tiempo cómo existe una complicidad total de este gobierno. Por ahí se menciona, y lo podemos decir los bolivianos porque lo vemos, que este es un estado cómplice de narcotráfico, es un narcoestado en el cual está visible, está muy claro cómo socapan autoridades. Imagínense, nosotros hemos visto que existen autoridades detenidas por narcotráfico y sin embargo no avanzan las investigaciones. Tal es el hecho de que nosotros hemos hecho una petición de informe como bancada de Creemos al ministro al ministro perdón al 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 doctor Lanchipa, fiscal general del estado, con el caso de el general, por ejemplo, Celier Aparicio, con casos que aquí tiene ustedes, como pueden verlo, y no tenemos respuesta. Esta petición de informe al fiscal fue hecha el doce de agosto del dos mil veintidós y no tenemos respuesta como todo lo que hacemos la oposición. Ustedes ven que el trabajo que tiene el ministro de gobierno para poder desarticular esta banda que está incrustada en el gobierno porque son cómplices de todo lo que pasa en este país, pues no hace nada. El ministro de gobierno se dedica más bien a perseguir, se dedica a encarcelar opositores que se cree que es el trabajo que él tiene, obviamente, porque las avionetas salen, vienen, van y nadie puede ver el destino y no hay aprendido, no hay una investigación clara que dé con los autores del tráfico de drogas que sale de nuestro país. Una vergüenza la la aparición del director general de la nóptica civil. Han pasado cuatro días desde que se conoció que esta avioneta con matrícula boliviana, clonada o no, pero con matrícula boliviana, el piloto, bueno, es boliviano, físicamente ya no lo pueden clonar, digamos, no pueden buscar cómo hacerle lance al bulto, digamos, ¿no? El piloto boliviano, la carga boliviana, la avioneta con matrícula boliviana, pero cuatro días, imagínese usted, cuatro días ha tardado el director de la DGAC, el ingeniero Iván García para darle al país algunas luces, algunos detalles respecto a qué fue lo que sucedió, respecto a cómo esta avioneta logró despegar desde nuestro país hacia Paraguay con 270 kilos de droga. Iván García se ha referido a este tema, dijo que la avioneta que cayó en Paraguay es una avioneta que salió de una pista clandestina, dijo que el piloto tenía vencido su certificado médico, dijo además que la institución le entregó toda la información requerida a las autoridades pertinentes y uno se pregunta, ¿no? ¿para eso tardó tanto, señor García? ¿para decir lo que usted quiso a los medios porque los periodistas no pudieron cuestionarlo, no quisieron cuestionarlo, no sé qué pasó? Pero si va a salir a decir eso que está en la página oficial de la DGAC, yo no sé para qué tarda cuatro días, ¿no? O sea, esperábamos que nos digan hemos solicitado información al Paraguay y nos han mencionado que salió de acuerdo al GPS porque el GPS queda el registro de dónde despegan, ¿no? ¿cuál es el último paso fronterizo donde cargaron? Porque obviamente ahí se va a establecer cuánto tiempo estuvo parada la avioneta, pero no, no dijo absolutamente nada el director general de la Náutica Civil, quien salió a decir lo que ya todos sabíamos. El control del espacio aéreo, la administración y gestión está justamente a través de un administrador nuestro que es el proveedor de servicios de navegación aérea, Nabol. Nabol administra 40 aeródromos públicos y tenemos registrado 98 pistas privadas, todas ellas con capacidad de poder operar. Sin embargo, el caso específico que usted menciona no ha salido de un aeródromo controlado por nosotros en una actividad lícita. Lo ilícito lamentablemente se enmascara en la necesidad del Estado en desarrollar el modelo aéreo porque es pertinente mencionar que toda la región del norte, nuestra Amazonía, el Beni, necesita del desarrollo de la actividad aeródromo porque se transportan medicamentos, vacunas, vituallas, se evacúan personas que tienen necesidad de salir a centros de primer, segundo y medio de atención médica. Entonces, es una necesidad en nuestra Amazonía el desarrollo de la actividad aeródromo. Sin embargo, existen también lamentablemente personas que no solamente se dedican a lo ilícito y evidentemente los oremios del Estado que combaten este flagelo están generando su propia actividad. Esta aeronave no ha salido de un aeródromo controlado, no ha salido en una actividad ilícita y obviamente la actividad ilícita lamentablemente no reporta este tipo de actividad. Lo han hecho de una manera totalmente al margen de la ley y al margen de los reglamentos y normas que nosotros gestionamos y administramos en el Estado boliviano. ¿Qué acciones están asumiendo? Te dije así en torno a este tema. Como le he mencionado, nosotros facilitamos la información de manera ágil y oportuna. Tenemos canales técnicos que el mismo día que se situó el evento ya se facilitó la información a la FLCN mejor dicho para que ellos inicien sus procesos investigativos y den digamos con los autores materiales intelectuales de todos estos hechos que van al margen de la ley. Bueno, entonces la pregunta es, ¿el espacio aéreo boliviano no tiene dueño o son dueños del espacio aéreo boliviano los narcotraficantes porque si no no van a salir por el trompillo no van a salir por viru-virus es más factible que salgan de Mundaca que nadie controla de Coloradillo una pista que está lista para despegar pero bueno salieron de una pista clandestina entonces le preguntamos ¿para qué está usted señor García? solamente para extender las licencias terrible lo que está pasando porque Bolivia tendría ya que tener activados sus radares imagínense 225 millones de dólares hablamos de harta plata no estamos hablando de 200 bolivianos hay que contrarrestar hay que combatir y hay que ya empezar a desarticular a estas organizaciones criminales que parecen ¿por qué?